man con man con man con man con Buah, yo no quería ir ahí Yo quería ir allí ¿Hay coche? ¿Hay una moto? Primera partida con la calma, ¿vale? Llego como el ojete, tú ¿Dónde va este notarón, tío? El notarón Espérate No estoy haciendo la pichet un liet Ojo Vale, esto fuera Esto fuera Vale, sigamos Este es una por tres Lo que está aquí Hola, me ha craseado esto Me ha hecho ahí una cosa rara Oye, ¿y este tío de dónde coño ha salido? Ha caído uno por ahí Ojo Voy a jugar con el 24 Voy a jugar así No me fío de nada el que ha caído por ahí Me ha caído uno por ahí ¿Está ahí? No me fío de Dios Estoy en el middle Voy a coger la moto Tengo un tío aquí Madre mía Ese estaba con los cascos al revés Ojo ¿Cuánto vale tu setup? En total Ordenador y monitores Y micrófono y cámara 2500 euros ¿Valdrá? Más o menos No te lo sé decir exactamente Pero sobre 2500 Creo yo La macena hacia abajo, Drone Bueno Ya tenemos el clip de la tarde Bueno, el primer clip de la tarde Lo he visto Guay Nada, es un setup bastante normalete No os creáis que es No es nada del otro mundo Si es el segundo ordenador que tengo Yo siempre he jugado con consola Y me pasé al PC Al teclado ratón por el Pug Unas ganas de jugarlo Y eso llevaré jugando con teclado ratón Desde el 2018 ¿Qué habrá, tío? ¿Ha vuelto a dar? Ah, que no me he metido el kit Vale Aquí estamos, bien Les puedo dar unos tiritos ¡Hostia! ¡Soplén! ¡Vamos! 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 ¡Ospér Óspér imágenes! ¡Vamos! ¡Vamos! La que se está liando, ¿no, pollizos? Quiero matar al de ahí arriba, tío A coger un notas por ahí Joder, tío A coger un notas por ahí arriba, tío Llevo cuatro piñas, tú Madre mía, aquí La fiesta de la caja, papá ¿Dónde está, tío? Me la acabo de ver La fiesta de la caja No tengo Joder, puta, tío ¿Me la ha dado la mía? ¿Qué haces en ondas? Que se va al agua, al tumbao ¿Qué hace? Le da una, ¿eh? Uh No te creo No Me cago en la puta Qué mocha Revividor ya, al golfo Necesito el coche, tíos Ese me ha visto No puede ser del otro lado, tíos No te creo No puede ser, no puede ser No lo veo No lo veo, tío ¿Dónde está? No lo veo Necesito coger ese coche Lo sabéis, ¿no? No lo veo ¡Gracias! Hay que hacer tanto truco, hay que hacer el tanto salto, chavales Buah, lo que hay ahí No te creo ¿Perfect kickflip? ¿A perfect kickflip? ¡No! ¡No! Muchas notas aquí Madre mía, tío, la peña, tíos Mierda Mierda Me faltan balas, eh Tío, infrinchame el coche Joder, tíos, ¿en serio? Que cierre del averno, tíos Joder, tío Joder, tío Tío, 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 t ¡Gracias! ¿Dónde está, tío? ¿No le veo? ¿Tiene que estar por ahí? ¿Dónde está? Está arriba el puto, tío. Quiero matarlo, no voy a precipitarme. ¿En serio? Vale, creo que se lo han follado. Aguantemos. Recarga la bicha, Promo. Recarga la bicha, Promo. Recarga la bicha, Promo. Recarga la bicha, Promo. bueno pero chavales que acaba de pasar primera partida de la tarde putos pero que pero que ha pasado chavales pero que ha pasado gg's no hostia buena tarda tú Tom ¿cómo estás? chavales